Savage Music Record y Legacy Record te presentan Bebiendo entre tristeza y soledad mix Lárgate con ese que te vi el otro día Que tu juras que eres toda tu alegría No te lo creo, lo haces pa' que me den celos Enseñame que es real y el pasado borraremos Intenta de sentir lo mismo que tu y yo tuvimos Y el amor que compartimos esta llena de ilusiones Nada mas quieres pasar el tiempo y esconder tus emociones Con ese que le viste mas sana, arrepentida Vas a estar en la mañana, extrañaras mis caricias Y te daras cuenta que solo son tus fantasias Y dale tu cuerpo si tu quieres Pero hay un detallito que quiero que consideres Cuando estés feliz y me trates de olvidar En todo lo que hagas, me vas a imaginar Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y noto que te pase igual con él Igual con él Acabo de leer tu carta Y me destroza Me presumes que ya tienes otra cosa Otro hombre que se sabe comprender Y hace que te sientas como una gran mujer Anda y ve Vete con él porque te espera Que lindo se han de ver los dos como primavera Pero lo dudo Pero lo dudo Y esto tenlo por seguro Porque el tiempo es duro Anda y ve Coméntale otra vez Que conmigo te sentias flotando entre las nubes No es para presumirte nada Me lo decías tu con cada mirada Anda y ve Dile que estoy sorprendido Porque apagas tus sentimientos como cerillo Que sencillo era todo Me pedias lo que querias y lo tenias Anda y ve También dile que gritabas mi nombre Sentias morirte Ahora dices que lo amas Lo dudo Con mi corazón te lo juro Y no lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él El cazador de la melodía Alex DJ Bajo en silencio Y no expreso sentimientos Pero tú bien sabes Que te llevo aquí adentro Cuando llega la noche Y es la hora de partir Volviendo tu silueta Alejándose de mí Un profundo sentimiento Se apodera de mi cuerpo Y es que si no estoy contigo Es como si estuviera muerto Tristeza se apodera De mi mente Y de mi alma Porque solo a tu lado Puedo conocer la calma Se viene mucho el tiempo Que no estás tú contigo Pero me parece enfermo Y me pierdo en el olvido El viento me acaricia Y me recuerda tus manos La brisa de la noche Me hace pensar en tus labios El brillo de la luna Es igual al de tus ojos Sabes que sin ti Tan solo soy un despojo Y aquí sobre mi cama El aroma de tu cuerpo Que me mantiene vivo Y me eleva al firmamento Eres lo mejor Que en mi vida ha pasado Te juro pierdo el rumbo Cuando no estás a mi lado El viento me repite Tu nombre a cada instante La brisa de la noche Me recuerda a lo distante Se encuentran tus labios Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Bebiendo entre tristeza Y soledad mix Ella se fue Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error tal vez lo sé Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error tal vez lo sé ¿Por qué? Te dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor No hay nada más triste Que una casa vacía La mujer que quería Se fue por culpa mía Ahora extraño Su simple compañía Y las cosas hermosas Que ella me decía Sin embargo Yo no correspondía Sabiendo que sufría Me daba melancolía Ciego estaba Muy mal que la trataba Y por mucho tiempo Con otra la engañaba No me importaba Su cariño Su amor Y ahora por ella Yo muero de dolor Se secó la flor Porque nunca la arreglé Lentamente fue muriendo Y nunca lo noté Espero mis lágrimas Algún día la retoñen Entiendo sus razones Espero y me perdonen Yo mismo la empujé No puedo quejarme Y solo sus recuerdos Van a quedarme Ella se fue Aún me acuerdo Cuando te dejes Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas Que te llores Todo fue un error Tarde lo sé Aún me acuerdo Cuando te dejes Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas Que te llores Todo fue un error Tarde lo sé Te alejé Te alejé Me equivoqué Perdóname Savage Music Record Y Legacy Record Te presentan Bebiendo Entre tristeza Y soledad mix El cazador de la melodía Alex DJ Mezclando con clase Ninguna herida sana Sin cicatriz No sé si le rompió el temor Como el centro Que dominó esa esquina Guardando un dedo El primero derriba Como una casa Hecha con cartas altas Hasta que una tormenta Sopla su puerta De forma agresiva Como empujar a un niño De un año y medio De vida Sin una maldita razón Como un paracaidista Que olvidó el paracaídas Legacy Record Y ni siquiera porque Alguno de los dos quería Sino por no tener Un buen detector de mentiras Porque de esa manera En mi memoria vieras Las causas del problema Te harían la solución Quizá me comprenderas A menos que creyeras Que no tengo defectos O soy el nuevo Dios De nada sirve recordarte Los besos de ojos cerrados Los abrazos y sonridos Las luces del pasado Los sueños trazados Las veces que hemos llorado Por cosas que han pasado Y hemos superado Los juegos Los secretos Los momentos contentos Los sobrenombres tiernos Que serían cursos Y de no ser por esto Que sentimos Que nos mantuvo siempre unidos Y en sus tiempos libres Hace que el mundo tenga sentido Estoy tan confundido No sé si llorar Molestarme o sentarme A pensar Buscarte O solamente esperar Sigo dudando Que en algo sirva rezar Y he llegado a pensar Que hoy Dios no existe Hoy Dios es bipolar Y aquí estaré con tus fotos En mi memoria Quizá con una nueva novia Pensando en ti El tiempo se me herida De manera obvia O aunque ningún herida Suena sin dejar cicatriz Quisiera tanto Tener la voz de un cantante Para no solo recitar Sino cantarte Mi única defensa Es explicarte Este malentendido Dando otra oportunidad Y no querrás Envejecer conmigo Esto es Como caminar En círculos por horas Como ver a un gato Perseguir su cola Es algo ilógico Estar con otra persona Y preguntarnos Cómo hubiese sido Si te hubiese permitido amarnos La calle que transito Los lugares que visito La ropa que vivo Insisto Todo me hace verte aquí Ayer creí que te vi Y anotar que no eras Supe que aunque pueda No quiero vivir sin ti Siempre que te pregunto Que como Juanvi donde No me contestas Que quieras que te ruegue Ya sabes Yo no estoy pa' rogarle a nadie Hasta cuando no Mira déjame te explico algo El cazador de la melodía ¿Por qué será que Cada vez que te miro Te haces de rogar Y de coraje Yo me trago mi subido Estás bonita Y eso no lo niego Para nada Pero en veces Me tratas como nada Cuando tú quieres Solo te me arrimas Me confundo Porque el rechazo Me lastima Mis sentimientos Siempre te los he dicho Y tú no vas Por andar con tu capricho Me la pones muy difícil La situación Por esa es la razón Que te escribí esta canción Para explicarte Y que entiendas muy claro Que el día que te desviras Tú dime y yo te aclaro No sé por qué No tienes que pensar tanto Dime ¿Vale la pena si me aguanto? Te desviges Porque ya no puede más Mi corazón Y ya no quiero Tu razón Te recuerdo en mi corazón Que con tu montón Tu siempre me responde Quizás, quizás, quizás A dos bloques de mi casa Conozco una morena Todos mis compas la conocen A ella Con ellos Se porta un poco seria Y conmigo Tal vez me preste alguna feria Me encanta Pasearme por su casa De todas sus amigas Ella es la que más me pasa Pero siempre ¿Qué le digo? ¿Qué onda? ¿Cuándo? Sonríe Y me dice No es pa' tanto Te digo Si la miras Te enloqueces Porque esta nena Le he tratado ya por meses Y sus ojos Están como los quiero Se me hace que esta morenita Cayó del cielo Yo quiero Que ella me deje pasar Y deje Ya de hacerse del rogar Sé que quiere Pues también se pone roja Le tendré que dar por otro lado A ver si no se enoja Alex DJ El cazador de la melodía Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza Que contigo yo tenía Suspiraba Cada vez que me decías Que sus ojos eran míos Y que tu vida era la mía Reconocía Que eras toda una mujer Que tonto fue al pensar Que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo A mi modo Pensaba compartir contigo Y a mi modo Nunca desconfíe de ti Así Tampoco esperaba Que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría En el tiempo de tu partida Manejando loco Borracho por tu ausencia Nublado el pensamiento Porque tú ya no eras mía Todo de hoy en adelante De nadie puedo confiar Es fuerte el corazón Pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver Tú te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre Buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo Y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara Me dijiste que yo era El único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé Fue mi misma culpa Que yo tuve Por andar muy en mi nube Si era hecho lo posible Por nosotros Pero a la misma vez Te estuviera compartiéndote con otros Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Si alguien que te lastime Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré Lo que hiciste con nosotros Vivirá siempre en ti No te puedo culpar Porque siempre fuiste así Bien sabías Que esto nunca duraría Tampoco te importó Que a mí sí me dolería Viviré con mi derrota Ahora vete por tu lado Hoy quieres regresar Ya que todo se ha calmado Mirándolo bien Si pudiste ser mi esposa Ahora te encuentro sola Por tramposa Ya deja de pensarlo mucho Nos acabamos Estamos bien a donde estamos Me dices que es duro para ti Comprender que te dejé De experiencia yo lo sé ¿Te acuerdas? Tú misma escogiste tu destino Y nos partimos de camino No deberías estar triste Piénsalo así Te voy a dedicar esta canción a ti Savage Music Record Y Legacy Record Te presentan Bebiendo Entre tristeza Y soledad mix ¡Suscríbete! 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 El arte del engaño resultó ser tu mejor don Y no digas que no Lo conoces a la perfección Conocí que es el perdón En nombre de un tal amor Pero la traición fue la flecha Que atravesó en mi corazón Hay dolor, hay rencor Y sentimientos encontrados Hay deseos de morir Por no tenerte a mi lado Pero ya no importa nada El pasado quedó atrás Y así como llegaste Ahora mismo te me vas Jamás te di la espalda Y eso no puedes negarlo Jamás te traicioné Y nunca quise hacerte daño Pasarán los años Seguirás en mi memoria Pues tú has sido loco Que involucrarnos para la gloria Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Y derrumbó tu amor Y de tu piel Y de tu piel Mira mis sueños Todos se queman Mira mis lágrimas Como no cesan por ti El cazador de la melodía Alex DJ Mezclando con clase Teorito de la melodía Y de tu piel Yo no puedo Que involucrarnos para la gloria Gracias por ver el video.